El pasado fin de semana en el polideportivo Alexis Arguello, se realizó la velada boxística El Desafío, con tres peleas estelares de exhibición, dentro de las cuales estaba el regreso al ring del Matador Mayorga. El recurso tan importante como lo es el internet es que yo trabajo con mis plataformas y con mis redes sociales. A través de las redes sociales lo que nosotros hacemos es llevar un poquito de alegría y de sonrisa a esas personas que todos los días tenemos días difíciles, días ajetreados, días estresantes y de pronto ver un video de la Yasuri te relaja, te pone tu ani, como digo popularmente, te reís y yo creo que el recurso de la risa, el recurso del humor es muy bueno cuando estamos con esos días bien pesados. Entonces el internet no funciona para eso, para compartir esos momentos, para hacer reír a la gente y por supuesto para poder comunicarnos también con nuestros hermanos que están fuera de Nicaragua y que quieren ver lo que pasa en nuestro propio país. Yo soy comerciante, líder y también hago mis videitos locos, ¿me entiendes? Muy tu ani, porque vos sabes que no todas las personas tenemos el acceso de poder venir a verlo en vivo, ¿me entiendes? Así que muy bien, por lo que así llega a lugares inaccesibles. No, y no solo departamento, en municipios, en todos los municipios se han metido largo, está bueno, perfecto eso, porque es una mejor señal. Estoy con toda la familia, disfrutando, con mi hermano, mi sobrino, y excelente hermano. Claro, magnífico hermano, porque usted sabe que como no todos tenemos el mismo recurso, ¿me entiendes? Está magníficamente esa idea de que los que no puedan venir, ¿verdad? Que disfruten esta pelea, pues por Rosentos hermano, lo van a matar a canteras. Para todos los fanáticos del boxeo y de los influencers que no pudieron asistir al poli, pudieron ver la transmisión en vivo por Canal 13, con el internet y transporte de datos de Natrel. Nos encontramos en el poli deportivo Alexis Arguello, en lo que es una velada boxística entre influencers y boxeadores nacionales. Acá hicimos un trabajo en instalación de fibra óptica, instalamos en esta ocasión a lo que es Canal 13, que va a ser la transmisión en vivo. A ellos se les asignó 100 MB de internet y también se les brindó lo que es el servicio de fibra oscura, de fibra de punto a punto, desde el Canal 13, del máster, hasta el poli deportivo Alexis Arguello. Nosotros nos quedamos acá dando soporte por cualquier eventualidad, ya sea problema en fibra o cualquier aumento de ancho de banda, a cambio de equipo. Este evento fue visto en vivo por más de 100.000 personas que estuvieron conectados a la transmisión.